¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir las cajas más caras de toda la página. ¿Por qué motivo? Para que nos den puntos, chicos y chicas, porque estamos cerca de conseguir el millón de puntos del evento. Y flipad todo lo que podemos conseguir de manera gratuita. Cuchillos de 900 pavos, guantes y como veis un esqueletón que también sería una barbaridad. Así que turno de abrir cajas, conseguir todas las skins posibles, puntitos y vamos a ver qué conseguimos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que ahora mismo hay 3 sorteos activos con el código de depósito BLACK. Acá además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenemos sorteos de 10 dólares de depósito, sorteo de 20 y por último el mega sorteo de 90 dólares de depósito. También os recuerdo que si participáis en el sorteo más caro podéis entrar de manera gratuita al resto. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Como sabéis chicos y chicas, en cada evento según abres cajas te dan puntitos y esta es la vez que más lejos he llegado. Tengo 858.000 puntos. ¿Por qué motivo? Porque las cajas de evento te dan muchos puntos. De hecho esta caja la había abierto muchas veces y como veis te pueden dar hasta 200.000 puntos. Cosa que es bastante improbable evidentemente. Porque cada 1.000 puntos es como si fuera un dólar. Por lo tanto, el millón de puntos debería equivaler a un cuchillo de 1.000 dólares, una skin, unos guantes. Por lo tanto, ¿entendéis el hype que tengo? Otra cosa que tengo que deciros es que en estas cajas de eventos te dan más puntos que en el resto de cajas. Por ejemplo, esta de aquí de edición limitada, como vais a ver, te dan mucho menos puntos. Si la caja es muy cara, te dan más. Si es más barata, te dan menos. Y yo creo que poco más que comentaros, chicos y chicas. Tengo muchísimas ganas de ver lo que podemos conseguir y posible sorteo en un futuro, la semana que viene. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por la tower. Venga, va. A ver cuántos puntos nos dan. De 200.000 a 45.000. Me mola lo que veo. Voy a abrir 5 cajitas, chicos y chicas. Estos son los mejores drops. Estos son todas las skins que podemos conseguir. Así que vamos al lío. ¡Caja de 50 dólares para conseguir puntitos! Bueno, a ver. Hemos conseguido. Esto sería equivalente a 10 dólares, ¿no? No ha estado mal. No ha estado mal. Podría haber sido bastante peor las cosas como son. Me voy a quedar con la M44 y vendo el resto. Os recuerdo que era una caja de 50 dólares. Vale, ya tenemos 874.000. ¿Me vas a probar la de Friends Defense? La voy a abrir tranquilito. Estos han sido los mejores drops. Esto es todo lo que contiene. Vamos a abrir 3 de ellas buscando, chicos y chicas, skins top y, por supuesto, puntitos. De momento tenemos la Royal Paladin. Como veis, solo 6.000 puntos. Esto, daros cuenta, que equivale como a 6 dólares. No, evidentemente no ha sido rentable. Venga, por favor. Si esta caja no me funciona, ya no os quiero decir. La última de 350 pavos que me he llevado cada hostia. 31, por favor. Espabila. Esto lo vendo. Yo solo me voy a quedar los drops buenos. Me dan una hiperbestia, chicos y chicas. ¿En qué estado? 1.500 puntos encima. Madre mía, qué lamentable. Cómo hemos empezado. O sea, yo tengo en mi cabeza que con eso vamos a remontar las aperturas. Venga, la cajita 240, chicos. Esto es todo lo que contiene. Aquí no nos enseña los mejores drops, pero como veis, nos pueden dar hasta 120.000 puntos. Necesitamos algún skin que me deje la pena, por favor. ¡Esto me gusta más! Classic Knife Slaughter. 427 pavos. Hemos recuperado todo lo que hemos gastado antes. Y lo mejor, 15.000 puntos. Ya estamos en 900.000 puntos. Y como siempre os digo, cuando algo va bien, corred, chicos y chicas. Corred, corred, corred. A ver, podemos abrir esta caja de aquí. Pero es que voy a abrir primero. Es que la caja esa la tengo una rabia. Es que nunca me da nada. Vale, aquí como mucho nos pueden dar 30.000 puntos. Son... Joder, este tío tiene una flor en el culo, la virgen. Estos son los mejores drops. Esto es todo lo que contiene. Vale, 131 pavos. Venga, buscamos puntos, chicos y chicas. Quiero llegar al millón con todo mi ser. Eh, pues así no lo vas a conseguir. La verdad, esto es bastante triste. 54 pavos. Venga, vamos a darle otra oportunidad. Pero creo que habrá que tirar de la de 350 pavos. Venga, va, 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 va. Corremos de aquí. Corremos, corremos, corremos. Esto va de mal en peor, chicos y chicas. Voy a probar otra vez la de 105, tío. Voy a probar. Venga, vamos a volverla a abrir. Es una caja la de 100 pavos que me ha funcionado bastante bien. No sé por qué nos ha dado drops de mierda. Depende del estado de la wildfire. Ni tan mal, ni tan mal. 77. Podría haber sido mejor. Cogemos 1.000 puntitos. Venga, por favor. Por favor, algo que merezca la pena. Venga, venga. No me está funcionando, tío. Nos vamos a tener que ir a la de 350 pavos. Y esa caja me da rabia. Tenemos 910.000 puntos. Me da mucha, mucha rabia esta caja, chicos. Pero como veis, puede dar barbaridades. Esto es todo lo que contiene. Como me dé esto y me dé 1.000 puntos, me vais a oír vosotros. Da igual el país que seáis. Venga, va. Por favor. Pórtate bien. Aunque sea Star Even, un poquito por debajo. 25.000 puntos. Hussmann, Freehand. Pero es que 215 pavos. No es lo peor que nos podía haber tocado, chavales. Pero vamos a intentar otra vez. Me lo quedo para un posible sorteo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. 170 pavos es esto, tío. 170 pavos es esto, tío. Es que esta caja la carga el diablo. ¿Qué tenemos por aquí? Por cierto, aún no he hecho lo de los guantes porque no os he leído en los comentarios. Esto lo estoy grabando el sábado después de 10 horas de streaming. Vale, voy a vender esto, las cosas como son. De momento me estoy quedando... Vale, tenemos 700 pavos más 1.500. Vamos como 700 por debajo, ¿eh? Vale, son 950.000 puntos. Es que aquí se obtienen muchos puntos, tío. Pero es que esta caja, es que esta caja, tío. Por favor, venga, va. Confiamos una vez más. A la tercera va la vencida. Venga, va. Es que es horrible. Esta caja, os juro por Dios, que la carga el puñetero diablo. Vamos a mejorar unas skins. ¿Te puedo hacer esto? Esto nunca lo he hecho. Cuidado, ¿eh? Hostias, no sé si va bien o mal. ¡Te jodas! Bueno, lo hemos mejorado, vale. Cuatro, no, coño. Eso ya será avaricioso. No me jodas, quita, quita. O sea, esta caja nos ha salido gratis. Vale. Esta caja nos ha salido gratis. Venga, va. Una más. O gratis, ¿me entendéis, no? Es la peor caja de la historia. Es la peor caja de la historia, cabrón. ¿Esto bien o mal? Bueno. A ver. Pero es que, claro. Es que la tengo que mejorar cuatro veces. No, quítate, quítate. Es la peor caja de la puñetera historia, tío. 965.000 puntos. Pero es que, ¿qué abro? Que me dirija la pena. Bueno, tenemos estas cajas gratis. Que estas cajas, chicos y chicas, básicamente, según vas abriendo cajas en el día, te pueden dar una caja gratis. Oro. ¿Vales? ¿Son 25 centavos? Sí, pero son gratis. ¿Qué queréis que os diga? Los recibimos. Ahora mismo. A ver, tengo 482 pavos. A ver, está la Thunder, que es la caja más cara que hay ahora mismo, tío. Te pueden dar 35.900 puntos. Pero es que ni de coña me da. Pero venga, vamos a probar. Como me den un punto. A ver, si me dan una hole, me quedo el punto. Pero como me den un punto, eso es todo lo que contiene. Esa caja, presumiblemente, va bastante mejor, chicos y chicas, que la que acabamos de abrir. Thunderer, por favor. Thunderer, por favor. ¡Tacata! ¡Te amo! ¡Es que me cago en la puta de oros! ¡La otra caja es una mierda! ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿Me entendéis la diferencia que hay? 432 pavos. Y estamos a 17.000 puntos. Vale, vamos a hacer una cosa. Me quedo... A ver, ¿cuántos puntos? 700 pavos. A ver, 700. Vale. Vamos a abrir esta. Solo por los... O sea, solo por los puntos. Solo por los puntos. Solo por los puntos. Porque si es por las skins. O sea, es la peor caja de evento de la historia. Lo juro por Dios. 20.000 puntos. Estamos a... ¡Ya está! Un millón, ¿no? Un millón. Es la peor caja. Voy a probar otra vez esto. Solo por los loles. Pero solo le puedo dar... Claro, pero el problema de esto es que no se puede girar de ninguna manera. A ver, que me ha salido dos veces, ¿no? Pero no creo... Yo a lo mejor, chavales, he encontrado la manera de hacer upgrades. Yo a lo mejor he encontrado la manera de hacer upgrades. Vamos a hacer un repaso. Tenemos 3.000 dólares. Tenemos aquí... 340 más 340 son 680, 890, 1.690, 2.000, 400. Lo que significa que vamos 600 dólares por debajo. En teoría, nos deberían dar un arma de 1.000 pavos. Vamos a ver un ejemplo, chicos. Hostias, estoy nervioso de cojones. Nunca he abierto tantos puntos. ¿Veis? Dice a Gambito a skin. 3.000 puntos se supone, chicos y chicas, que son 3 dólares. Y como vais a ver ahora, se puede dar algo de más de 3 dólares o algo de menos. Me ha dado 1.40. ¿Entendéis a lo que voy? Pues ahora, chicos y chicas, vamos a meter un millón de puntos. Podemos estar en ese grupo selecto y que salga nuestra imagen o podemos estar en el grupo de los parguelas llorando. Vamos a ver en cuál estamos. Por favor. Que sea épico. 3, 2, 1. Me mola. ¡He perdido 400 pavos! Nos hemos quedado igual. Nos hemos quedado igual. La tenía souvenir hace mucho tiempo y no me desagrada. Pero qué putada, tío. No estamos en el grupo selecto. Ya me diréis si queréis que lo vuelva a intentar. Estoy llorando, la verdad. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!